Estudiantes de la Licenciatura en Relaciones Internacionales de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales realizaron la segunda edición de la simulación del modelo de Naciones Unidas de la Universidad de El Salvador, MUNUES, que este año ha centrado sus debates en cuatro comités, el Consejo de Seguridad, el Consejo Económico y Social, el Comité de ONU Mujeres y el Comité ONU Migración. Desde la diplomacia hasta la negociación, los modelos de simulación de las Naciones Unidas y en general los modelos de simulación de organizaciones internacionales permiten a las y los estudiantes de Relaciones Internacionales justamente practicar lo que es el estar debatiendo con otras personas que tienen perspectivas, culturas, información muy distinta a las nuestras. Lograr consolidar en una resolución, en este caso, estas ideas diversas que permiten construir soluciones colectivas para el bienestar de los estados que están conformando estas mesas de debate es justamente el ejercicio que estos modelos nos permiten como estudiantes el tener el espacio dentro de la carrera para poder hacerlo de una manera más práctica. El aprender haciendo es algo que realmente caracteriza al MUNUES que es justamente seguir la lógica de los modelos de simulación. En ese sentido se abordan temas de coyuntura internacional que justamente atienden a diferentes cursos que dentro del pensión de la carrera se van observando pero que justamente dado la experiencia que nuestra escuela tiene en razón de proyectar estudiantes en diferentes espacios de toma de decisiones pues será justamente necesario desarrollar toda esta serie de habilidades blandas y además como tema de negociación que será fundamental no solamente en el proceso académico sino que también en el proceso laboral. En el evento estuvieron presentes la vicerectora académica doctora Evelyn Farfán y el vicedecano de dicha facultad maestro Oscar Mauricio Duarte.